Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está, amigo? Pues bien, tiranillo que se dice. Amigo y tocayo, José, ¿cómo le va? Bien, es un decir, pero estamos aquí en Mar del Plata y ya con eso ya estoy pagado. Muy bien, un poco afiebrado, cansado, pero ya reponiéndote para esta noche, ¿no? Sí, claro, porque hay que saber, y tú lo sabes, que lo más importante es el público, lo más importante de todo, para mí, siempre ha sido el escenario, el salir e intentar quedar bien, porque si vas a tener un esfuerzo y después sale mal, es una tontería, ¿no? Pero bien, estoy aquí, contento, y vamos a tener un show maravilloso esta noche. Qué bueno, hay cuantos años de excelente relación con el público de Argentina, para nosotros sos uno más, ya son muchos años. La carrera en España y en Argentina va paralela prácticamente, ¿no? Arranca en el mismo momento. Prácticamente, sí. En Argentina llevo 44 años viniendo, desde el año 68. Imagínate, cuando le cuentas a una niña que escucha el corazón mágico, que hace tantos años querían comer en Argentina, y yo digo, no puede ser, no me lo puedo creer. Entonces, en fin, son muchos años y espero que aún hayan unos cuantos más. Yo creo que sí, la relación está intacta. Cuando empezamos a hablar de tu llegada a Mar del Plata, bueno, todo el mundo se empezó a sumar, muchísima gente, tenés muchos fanáticos, muchas fanáticas, mucha gente que te quiere entrañablemente por esa relación con Argentina, por tu cariño por El Tango, por ejemplo, disco que estás presentando. El tango lo hace bien, lo hago yo. A mí, personalmente, pienso que cuando canta tango, podrías llegar a ser uno de estos cantantes tremendos de tango como ha habido en este, en la historia de la música aquí en Argentina. Yo creo que el tango, y lo digo con toda humildad, es una, no sé, de los géneros más hermosos del mundo. Y de Latinoamérica, pues, por supuesto, es el mejor. Y tuve la oportunidad de saber cantar el tango, y soy el único, y lo digo con toda modestia, que a la gente no se piensa, nunca que yo soy un pedante. Lo digo con modestia en que, puedo decir que los tangueros tradicionales quieren muchísimo el tango, por lo que he hecho yo con el tango. Totalmente, ahí estábamos repasando tu historia, en video también, y encontramos un video en el que estás cantando con el polaco Jenetze, ni más ni menos, que era una gran personalidad del tango, que tuviste el gusto de conocer. ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, el polaco, aparte de la amistad grande que nos ha unido, pues el saber que, que es, ha sido y será el mejor cantante del tango de la historia. Pese a quien me pese. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando digo esto, la gente le digo, che, ¿y dónde pusiste Gardel? Y yo digo, pues hombre, Gardel era un avanzado a su época, muy querido, muy bueno también, pero que por el polaco no había ninguno, por supuesto. Bueno, ¿y cómo ves la música del mundo, la música de España particularmente hoy? ¿Tenés a tus hijos ya participando, teniendo sus carreras exitosas también? Bueno, ellos están trabajando, ellos tienen su carrera ya, ya funcionan solos, no hay que ayudarles para nada, en ese sentido. Loco, cuando, cuando empezaban, que sí que tenía que darles, pues, maní, ¿no? Y en España la música, pues hay cantantes de gran valor, como siempre ha habido, pero bueno, aún estamos intactos con la gente de muchos años. Totalmente, claro que sí, en plena vigencia, siempre con mucho trabajo, con mucha, una gran formación musical, como es la tuya, de conservatorio, de muy pequeño, siempre muy curioso, además, por otro tipo de música, por ejemplo, con aquella inclusión de algunos pasajes de Madame Butterfly, esa canción estupenda, que es Morir de Amor, es siempre muy involucrado con todo, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que ese es uno de los cantares que han hecho de todo, dentro de lo que es la música, claro. Y he cantado, pues, obra clásica, he cantado tango, he cantado rancheras, he cantado boleros, y lo que más he cantado, lógicamente, son, pues, melodías, melodías, a decirlo de algo, porque eso, con tantos años, ya se crea un estilo y todo. Totalmente, y el gran tema de algo siempre es el amor, ¿no? No hay otra cosa que cantarle en la vida. ¿A qué le vas a cantar? Pues, a las desgracias, ya sabemos que hay muchas, y muy seguidas, ¿no? Pero al amor, también hay mucho, y muy seguido, pero eso va a ser hermoso también. Es el gran tema universal, alguna vez estuvo, ¿no?, esa disputa entre los que cantaban cosas de índole social y demás, de despreciar por ahí a los que cantaban al amor, pero el amor ganó todas las batallas, ¿no? Había, había eso de cantarle al amor que en algún momento incluso decían que estaba en desuso. Sí. Pero no, yo creo que el amor es el pan nuestro de cada día. Siempre, pase lo que pase, es que siempre hay un momento determinado de la vida de una persona que necesita este tipo de canciones. ¿Qué tal, Diango? Te habla Analia. Te quería consultar, también ha ganado el amor en tu otro hobby que son los cuadros, ¿es verdad? Porque hemos visto que hay pintas cuadros y que además todos están muy relacionados con el amor. Bueno, no sé si son tan relacionados con el amor, porque cuando yo pinto, pinto simplemente lo que me sale, bueno, sí, 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 me sale del ánimo y entonces está relacionado con el amor. Puedo decirte que mi pintura, una pintura abstracta, una pintura en que se refleja mucho el color, a mí me gusta mucho el color brillante, que se demuestre, vaya que hay color. Y he pintado mucho, he expuesto mucho, he vendido mucho, he regalado más aún si cabe. Cuando no estoy cantando, por supuesto, estoy pintando. Qué bueno, siempre relacionado y siempre curioso todas las formas de arte. Han pasado unos cuantos años teniendo carrera, tuviste grandes momentos, seguís teniendo grandes momentos y estás muy vigente, pero te genera melancolía. ¿Cómo vivís con el pasado? La melancolía del pasado, mira, cuando uno está vigente y sigue aún con esta profesión, no puede pensar en melancolía, sino en dar gracias a Dios. Porque después de tantos y tantos años poder subirse al aterario, poder cantar, poder hacer lo que a uno le gusta, eso no se paga con nada. Entonces aquí no aparecerá melancolía para nada. Y gracias a Dios por poder haber hecho una carrera brillante, una carrera en la cual me siento totalmente identificado, que han habido sus altibajos, por supuesto, todo el mundo lo sabe y todo el mundo los pasa, pero después teniendo esos 45 o 16 años en los cuales estoy aquí en la Argentina y estoy en el mundo de la música, me doy todo por bien empleado, gracias a Dios. Y aún sigo y seguiré hasta que hasta que yo quiera o hasta que Dios diga basta. Totalmente. Recién veíamos uno de estos cuadros dedicados al Barça, al Barcelona. ¿Alguna palabra para Messi? Bueno, Messi es el fenómeno de toda la historia del Barça. Mucha gente, por supuesto, yo he sido muy pero muy amigo y soy amigo de Maradona. Maradona es otro de los grandes, pero en el Barcelona y se lo digo a él, no llegó a resultarle todo bien porque estuvo solamente dos años, estuvo con hepatitis, estuvo quebrado por una bestia de Ecuador que nos masacró y bueno, y Messi es para nosotros como un genio, como ese niño adorado que un día está esperando que llegue y casi nunca llega, pues a nosotros nos ha tocado la maleta mágica y lo tenemos. Y doy gracias a los padres de Messi por haber hecho una persona como él, una persona agradecida, una persona que simplemente marca y mira al cielo dando gracias a Dios que nunca tiene Dios, que siempre ama a sus compañeros, que lo recontraban a él, que Dios dice, bueno, ha sido tocado por un obrito mágico para jugar a fútbol como nadie del mundo, ni anteriormente ni después. Y por eso lo estamos disfrutando nosotros. Totalmente, sigan disfrutándolo nosotros también cada vez que juega, somos muy fanáticos en Argentina del Barça y por supuesto de la selección. ¿Qué va a ver la gente esta noche Diango de Show? Pues va a ver a Diango unos años más de viernes, va a escuchar las canciones tradicionales, va a escuchar los nuevos tangos, cosa que me satisface mucho poderlos hacer. En fin, una noche de amor, una noche romántica por encima de todas las copas. Eso sí lo va a disfrutar. Muy bien, José, Django, Tocayo, muchas gracias por este contacto, lamentamos no haber podido compartir contigo en el piso, pero entendemos que hay que descansar para dar un gran show esta noche y así será. Muchas gracias. Te mandamos un gran abrazo. Os mando todos un abrazo, gracias. Muchas gracias. Chao, ahí estaba Diango entonces.